Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de que el contenido sigue siendo el rey de la selva 2.0. Y es que, ¿de qué estamos hablando? ¿De interrumpir o de seducir? Esta es la diferencia del marketing tradicional al nuevo marketing, al marketing de atracción, al marketing basado en contenidos que tienen muchísimo valor. También es interesante tener en cuenta que los contenidos tienen que estar, tienen que girar alrededor de una propuesta de valor sólida. Es decir, nos hemos de preguntar primero si llegan a quien tienen que llegar y segundo, si aportan lo que esa persona está esperando de nosotros. Por tanto, no vale un contenido porque sí, sino tiene que tener una raíz muy sólida. El tercer punto es que pasemos por fin de la usabilidad y de todas las tácticas y técnicas SEO a relato. Centrémonos en el relato, centrémonos en la idea, centrémonos en lo que aporta de verdad. Y el cuarto sería, sobre todo dirigido a empresas, pensemos que tiene mucho más valor, mucha más fuerza y mucha más capacidad de generar confianza y credibilidad. Un contenido generado por un profesional de dentro de la casa que el generado por la propia marca. Esto es importante. Bueno, te veo la semana que viene con otro post. Que vaya bien.